cómo cambiar una llave de agua muy fácil bueno aquí se los digo vamos a empezar aquí tenemos una llave vieja ya deteriorada por el tiempo este por el uso por el agua aquí tenemos dos opciones podemos quitar la llave la llave la podemos retirar este la destornillamos si está si está flojita la destornillamos o también lo podemos hacer este cortando con todo de cople ya que pues el cople pues va a quedar inservible entonces podemos aquí podemos este con una segueta con un cuchillo que tenga así este la cosa es que no se compliquen mucho en este caso tenemos que quitar el cople completo para poder poner el nuevo entonces pueden usar una segueta o pueden usar un cuchillo miren yo aquí tengo un cuchillo para cortar queso esto el pvc es muy facilito de cortar quiero recargar que en tubería de de cobre también se hace lo mismo entonces cortamos el tubo de pvc ya lo removimos ya que estaba pegado con obviamente con con pegamento válgame la abundancia entonces ya este queda libre podemos echarle solvente para limpiar el tubo de pvc o podemos lijarlo un poquito con con la lija ahora sí y tenemos el coplecito aquí tenemos un cople que en un lado es liso y del otro lado tiene rosca ese cople lo vamos a meter aquí ya en el tubo limpio de pvc le vamos a echar pegamento y del pegamento que ustedes tengan de preferencia pegamento de pvc o igual puede ser silicón la cosa es que no tenga fuga de este lado va a entrar la llave antes de poner la llave le vamos a poner un poquito de teflón en la rosquita para evitar fuga podemos poner el cople primero en la llave para apretarlo bien y ya después este ponemos lo que es el pegamento y ya va a entrar este ya para no moverlo pero ya va a quedar la llave bien atorada o atornillada al cople luego ya nada más lo embonamos con él le echamos pegamento o silicón como les digo él o de lo que ustedes tengan aquí además asegurando que para que no vaya a tener fuga lo alinean y le echan el pegamento luego ya nada más este lo introducen y lo dejan secar un ratito nada más miren aquí está la llave vieja que quitamos ya estaba muy fea entonces fue todo súper fácil así es que espero que les ayude amigos espero que les sirvan miren ahí está llave nueva en poquito tiempo y súper fácil nos vemos en la próxima y